Dígame. Eh... ¿Dónde está el caibo de Javier Metido? Ahora mismo él no está aquí. ¿Quién lo busca? Dile que aquí está Logan, el que vende lámparas. Pero él no está aquí. Él se fue para el supermercado, casi ahora se la compra y no viene en todo esto. A hacer la compra se fue. ¿Y en qué va a traer los paquetes? ¿En la silla de ruedas? Él dejó la silla y se fue en la pasola. Ve, dile que me pague. Nosotros no le vamos a pagar. Mira, muchacho, el diablo, yo cobro por lo que yo vendo. Por eso dejé yo Herbalife. Déjame entrar. Es que no tenemos dinero. Abusador, voy a llamar a la policía. Si no te vas a apagar, me voy a llevar la lámpara. Esa lámpara no está aquí. Esa lámpara la quemó tormenta, borracha. La quemó es imposible, son los 20. Pero que te pares. ¿Para dónde tú vas, Bajo Mión? ¿Cómo tú dijiste? Yo te dije, Bajo Mión. A mí desde niño no me puede decir así. Eso es para que respete a los mayores. Y me voy a llevar la lámpara porque usted no puede vivir como pobre, bajo y muérase. Él toma la paga el diablo viendo como rico y uno limpiándose con la garra, pasando la mila y una. ¡Ey diablo! ¿Qué perro es este? ¡Me voy a matar por una lámpara! ¡Ay, tranquilo, chibi! ¡Ya no paguen nada! Tranquilo, Memo. Ese es Logan, el que vende lámparas. Cuando me robaron la batería del carro, ahí ni siquiera ladraste. Rapo de perro. Y bájate de la maldita lámpara, que esa tampoco la hemos pagado. Discúlpame, Logan. Pero, ¿y quién eres tú? Soy un cuerno de Javier. ¿O acaso no sabes que ese viejo maniático usa la máquina del cerebro para ligar mujeres? Ah, pero con razón yo escuchaba una voz que me decía, no le cobre. Sí, tu lámpara, la quemó tormenta borracha. Pero es que yo no tengo suerte con ustedes porque también a Cíclope le vendí una gafa y el 30 se me fue. Para la próxima Cíclope nunca le fíes nada. Lo que pasa, que ese es mi trabajo y yo se vende de puerta a puerta. Entiendo. ¿Y qué es lo que vendes? Si hay dinero, yo te consigo todo lo que tú digas. ¿Me conseguirías una muñeca? Eh, ¿de cuáles? ¿Inflable? Claro que te la consigo. ¿Electrica? Claro que eléctrica, con su aceite y pila recargable. ¿Qué más? Bueno, tiene escena rotativo, el clítoris intercambiable y también... Esa muñeca viene con vagina panorámica, regulador de voltaje y pasta anal. Tú me dices si la quieres para quitársela a un cliente que no la ha pagado. ¿Y si no la quieres devolver? Déjamelo a mí. Tú eras. Entonces, chino del diablo, tú me tiras a mí de mojiganga y me pagas la muñeca y me tiras dando viajes para el picapollo, dando viajes para el centro de uña. Esa muñeca estaba mala. Te lo voy a mochar a un amigo mío. Ajá, chino del diablo, tú estabas tan desesperado que leíste por atrás y leíste el manual. Si tú no hacía el cambio de switch y se convirtía en un saca punta, así que búscamela. Esa muñeca estaba mala porque lloraba y... Esa muñeca no estaba mala, yo no lo voy a tener falsificada, coño. Ella lloraba porque tú la llenaste. ¿Qué? Entonces búscame la maldita muñeca. ¿Ok? No la tengo, chaleo volando por la ventana. Ok. Ah, perdóname. Eso fue que tú la pichaste, azaroso, eh. Una manera que tú no la hayas parado ni siquiera, eh. Cogí ahí, maldito dañaventa.